Hola que tal familia de facebook familia de instagram hoy estamos disfrazados como la gente que atiende el coronavirus así que todo el que no está cumpliendo el protocolo que busca esconderse porque vamos por ellos hoy estamos en cualquier parte de cartagena cualquier barrio así que activense esta broma está cabrona miente ya saben activa la currumbia estamos llegando en que casa pillamos ahí están unos agüera vamos a pilla eso será que pillamos a esa que está esos que están ahí agüera vamos a pilla eso y vamos a llegar a ver pero creo que grabó un momento y que esto es una broma pero yo paso lo que sea ahora no viene ¡Cállate! ¡Cállate, cállate!